A Matías, pásala bien, hijo. Once de la mañana con siete minutos, once de la mañana con siete. A ver, desafíos y oportunidades post-pandemia, el tema que nos une en el programa el día de hoy. Porque pandemias han habido muchísimas en la historia, comenzando pues por la peste negra, en la Edad Media y pasando además por las enfermedades que vinieron de Europa y arrasaron con la población autóctona en América en tiempos de la conquista. Se estima que entre la gripe, el sarampión, además del tifus, murieron cerca de, no sé, treinta y noventa millones de personas. Y ahora vamos a ver el COVID-19, ¿no? Entonces, ¿qué desafíos tenemos post-esta pandemia? ¿Qué oportunidades vamos a tener? Porque hoy vivimos un momento duro, complicado, difícil, pero después la reactivación de la economía va a ser complicada. ¿Qué desafíos vamos a tener laboralmente hablando? ¿Qué desafíos vamos a tener como personas? Y eso es un tema bastante importante que vamos a conversar de inmediato con Mauricio Novoa, historiador, que hoy nos une por vía telefónica una comunicación. Mauricio, ¿cómo estás? Alan Díaz te saluda, un gran abrazo, ¿cómo te va? Hola, Alan, ¿cómo estás? Un gran abrazo para ti y un gusto estar en Radio Capital. ¿Qué desafíos se pueden venir? ¿Qué oportunidades podemos tener ante esta pandemia que no sabemos cuándo va a terminar este, Mauricio? Mira, acá hay dos cosas que yo creo que es importante tener en cuenta. En primer lugar, que las crisis profundas en este país han sido, digamos, oportunidades para grandes reformas y para grandes cambios. Probablemente el periodo más complicado de nuestra historia republicana es el periodo que siguió la guerra con Chile. No había ejército, no había marina, no había un sol en las cajas fiscales. Y sin embargo, a través de dos gobiernos, digamos, antagónicos entre sí, que fueron el gobierno de General Cáceres y el gobierno de Nicolás de Piérola, el país terminó experimentando al final del gobierno de Piérola uno de los booms económicos más importantes de toda su historia republicana. Y esto se debió en gran medida a que se hicieron una serie de reformas que hasta antes de ese periodo hubieran sido impensadas. Se pagó la deuda externa, por ejemplo, se reformó el ejército, se modernizaron una serie de estructuras económicas. Entonces, no hay nada predeterminado en una crisis como esta. Esta es una pandemia en donde no hay nada predeterminado. Es decir, no hay un desenlace que nosotros podamos, digamos, anticipar. Lo que va a cambiar las cosas son las decisiones que nosotros, individual y colectivamente, tomemos. Eso es lo que va a cambiar finalmente el, digamos, escenario. Y en ese sentido, o nosotros miramos esto desde una perspectiva solamente nacional, aislada, o lo vamos a ver desde términos de, digamos, empoderar a nuestra ciudadanía, ser creativos, tener imaginación política para poder salir adelante. Claro, todo va a depender de cómo nosotros terminemos la pandemia, ¿no? Digamos, económicamente hablando, porque también vamos a tener, vamos a salir golpeados psicológicamente. Algunos vamos a terminar movidos también con este tema, ¿no? Pero, como te digo, el cómo vamos a resultar en esa pandemia no es algo predeterminado. No va a depender de las decisiones que nosotros vamos a tomar. O sea, te pongo un ejemplo, quizás, de lo que está pasando. La situación con el hospital de la policía. La situación del hospital de la policía es básicamente un resultado de décadas, probablemente, en donde hemos nosotros decidido, o los, digamos, políticos han decidido, que ciertos gastos públicos sujetos al, digamos, escrutinio político y a la, digamos, acción de los políticos. Y esto ha significado que no se hayan tomado decisiones. Porque si tú tomas decisiones en el Perú, lo que normalmente ocurre es que eso es utilizado políticamente para golpear a un gobierno determinado, sea quien fuere, y no se toman decisiones. Porque la estructura que tenemos para ejecutar el gasto público está, digamos, controlada o severamente influenciada por los agentes políticos, que es algo que no sucede en otros países. Pero nosotros tomamos la decisión y aceptamos que esto fuera así. Justamente el hecho que esté Pilar Macetti como ministra de salud, no, ministra como encargado. Como encargado, el comando, el comando. Como tú recordarás, Pilar Macetti fue, tuvo que renunciar a su puesto de ministra de salud porque quiso comprar patrulleros. Entonces, si la compra de patrulleros es algo que es o que puede ser utilizada políticamente, entonces es lógico que nosotros estemos en una situación así. Sí. Es decir, el hecho, a mí, digamos, me hace, digamos, gracia esta superstición que existe en el Perú que un nuevo ministro mágicamente va a poder solucionar las cosas. Claro. O sea, eso no es un tema de un ministro específico o de otro ministro específico. Es un tema... De país. Es un tema estructural. Claro. Entonces, y paradójicamente, Alan, ¿dónde están...? O sea, ¿de qué recurso estamos echando mano nosotros para enfrentar la crisis de salud que tenemos? De una construcción que se hizo para los panamericanos, que fue precisamente una construcción en donde los sistemas normales no aplicaron. Esa historia ya en sí mismo te revela por dónde van las cosas. Y queda, digamos, plasmado como la historia. Ya queda, ya está inscrita, está escrita en la historia de nuestro país. Se hicieron grandes torres para los panamericanos y al final terminaron recibiendo gente con una... Infectada de una pandemia, ¿no? Exactamente. Pero, ¿cuál es el punto al cual yo quiero llegar? Que estas obras se pudieron concluir porque hubieron mecanismos excepcionales para que se construyan. Claro. Que no pasaron por los sistemas de controles normales. A diferencia del hospital de la policía, que hace 20 años vive con los sistemas de controles normales. Entonces, la única forma en la cual se soluciona esto, y de esto hay ejemplos pequeños y grandes, es con imaginación política. Entonces, de las decisiones que tome el gobierno, y tomemos nosotros como ciudadanos, sobre cómo vamos a enfrentar eso. Es decir, ¿queremos que todavía la forma de ejecutar el acceso público tenga estas características o no? Porque si el sistema no sirve... Es que todo depende del tema político, ¿no? Ya no tanto de nosotros. Depende de nosotros en la medida que nosotros, digamos, promovamos estos, digamos, cambios y digamos razonables, es decir, digamos, cuando hay una situación como esta, las normas normales no se van a aplicar. Entonces, no hay precio de mercado para las mascarillas. No hay precio de mercado para los respiradores. Porque hoy día, si el respirador no te lo compran en el Perú, te lo compran en Chile. Sí, pues. Y creo que eso es lo que no se está entendiendo. Sí, es cierto, ¿no? Vamos a tener desafíos, vamos a tener oportunidades, Mauricio, y vamos a tener oportunidades también de que en algún momento vengas a la radio y podamos conversar largo y tendido, el tiempo nos gana. Pero importante tu punto de vista, importante tu visión de lo que puede venirse después de la post-pandemia en nuestro país. De verdad, ha sido gratísimo conversar contigo. No, justo todo mío. Sin imaginación política, sin hacer lo que hicieron, lo que hizo Cáceres en la guerra, después de la guerra con Chile, o pierda, no vamos a salir adelante. Esto, lo que se va a hacer hoy, va a determinar cómo va a estar la mesa tendida para el Dicentenario y va a determinar qué tipo de país queremos ser. Si queremos un país que continuemos por este camino, que ya vemos que no sirve para nada, o si queremos un esquema creativo como lo fue lo de los panamericanos. ¿Y tú cómo, para terminar, no ves el futuro, no lees cartas, pero cómo lo avizoras? Bueno, yo no veo, honestamente, que hay signos de imaginación política poniéndose en pie. O sea, yo veo que están insistiendo en solucionar las cosas con las herramientas de siempre. O sea, hace rato que esto debió tener un sistema, otra vez, por falta de encontrar un mejor ejemplo análogo a lo de los panamericanos. O sea, tú no puedes, o sea, si hay algo que ha sido perverso en este país, ha sido la politización de la obra pública. La mayoría de los funcionarios públicos en el Perú es gente honesta, es gente que quiere trabajar, es gente que quiere hacer algo por su país. No son camarillas de corruptos, nadie entra en general a la administración pública para ser corrupto, entran a servir. Yo he sido funcionario público, tú seguramente conoces funcionarios públicos, los oyentes conocen funcionarios públicos y saben que es así. Entonces, ¿qué cosa es lo que está pasando? Que ha habido una interferencia política. Ha habido una interferencia política en donde se han instrumentalizado estas cosas para poder tener objetivos políticos. O sea, ¿cuál fue el resultado final, por poner el ejemplo de los patrulleros de Pilar Mazzetti? Que no hubieron patrulleros. Yo te pregunto a ti, ¿hay patrullero perfecto? No. No hay patrullero perfecto, pero lo que hay es patrulleros. Exacto. Pero acá nosotros estamos, siempre va a haber alguien que no está conforme con una obra. La residencial San Felipe era un bosque. El presidente de la república tomó la decisión de hacer vivienda social. Pudieron mantenerlo como bosque. Pudieron hacer ahí ministerios nuevos. Da lo mismo, al presidente se le eligió para tomar una decisión y esa fue la decisión que tomó, equivocado o no. Claro. Pero ese proceso no se politizó. En los últimos 20 años estamos viendo una politización tremenda de decisiones de gobierno. con consecuencias administrativas. La razón por la cual no hay ejecución en los sectores es porque ningún funcionario quiere firmar y no quiere firmar porque sabe que eso tiene consecuencias administrativas y la mayoría de veces por hacer su trabajo. Exacto. Tinte con corrupción, como se dice. Mauricio, te mando un abrazo. Muchas gracias por atender a la demanda, de verdad. Se te manda un abrazo virtual, cuídate. Gracias, chao, chao. Chao. Mauricio Novoa, historiador. Qué lindo escuchar a Mauricio, de verdad, porque además te grafica y te pinta la cancha, como decimos nosotros en el fútbol. Un abrazo para el Juan Mauricio. Hablando de fútbol, les cuento que Capital Deportes vuelve. Capital Deportes vuelve a partir del próximo lunes 4 de mayo a las 10 de la mañana.